El Ceremo de Educación de la Araucanía, Edison Tropa, realizó un llamado a todos los jóvenes que vayan a rendir la prueba de transición universitaria a que se inscriban, ya que el plazo vence este viernes 23 de julio a las 13 horas a través de la página acceso.mineduc.cl. La que se realizará en diciembre próximo en dos grupos, el día 6 y 7 y los días 9 y 10. Para inscribirse deben visitar la página acceso.mineduc.cl. Les cuento que está disponible la beca prueba de admisión que beneficia con el pago de arancel a todos los estudiantes de establecimientos municipales, particulares subvencionados, servicios locales y establecimientos de administración delegada. La autoridad regional señaló además que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de quienes rindan el examen y así también de sus familias. Por otra parte, Tropa anunció además que está disponible un pre-universitario en línea y gratuito para contribuir así a la preparación de la prueba. Sabemos que este año de pandemia y las clases a distancia han representado una dificultad en la preparación. Por eso, el ministerio pone a su disposición un pre-universitario gratuito que está disponible en la página aprendoenlinea.mineduc.cl. Les recuerdo, el plazo de inscribirse vence el día viernes a las 13 horas. No dejen este trámite para último momento. No queda nada para que venza el plazo de inscripción, por lo que el llamado es a no dejar el trámite para el último momento, arriesgándose además a inconvenientes que puedan surgir y asegurar entonces la oportunidad de rendir esta prueba, que es la puerta de entrada a la educación superior. Gracias por ver el video.